¿Es verdaderamente Santiago Ormeño una solución para la ofensiva del Guadalajara? Y por fin hoy regresa el fútbol femenil. Vamos con la lista de las jugadoras convocadas, las bajas y también les platicaremos de dónde poder ver este partido. ¡Chiva! 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 Saludos Chiva Hermanos, bienvenidos una vez más a La Nación Chiva. En verdad, como siempre, de verdad no nos cansamos de agradecer que sigan con nosotros. Y hoy, hoy estamos de buenas. Por fin regresa el fútbol femenil. Las campeonas de la Liga MX Femenil hoy se presentan en su partido contra las Xolas de Tijuana. ¿Tenemos bajas? Sí, porque siguen nuestras cuatro convocadas en selección. Alicia Cervantes, Caro Jaramillo, Casandra Montero y Jocelyn Montoya. Y de pronto leo descontento por parte de la afición porque dicen, nos las quitan del Guadalajara, las tiene ya Mónica Vergara y ni las mete a jugar. Bueno, ni hablar de los resultados, ¿verdad? Hoy la selección obligada a ganar y a esperar resultado del partido de Haití contra Jamaica. Pero bueno, enfoquémonos en nuestro equipo femenil que, como les decía, hoy debuta a las siete de la noche. Este Guadalajara femenil registró a veinticinco jugadoras en su primera división. De las veinticinco, cuatro que ya les mencionaba están en selección mayor y hay veinte convocadas. La única jugadora que no entró a esta convocatoria fue la tercera arquera, Carole Contreras. Esta es la lista completa de las jugadoras que hoy podrían tener oportunidad. Blanca Félix y Celeste Espino en el arco. Defensas, Michelle González, Chely Torres, Damaris Godínez, Jackie Rodríguez, Carol Bernal y Kimberly Guzmán. Mediocampistas, Hillary García, Vicky Acevedo, Susan Bejarano, Paloma Magallanes y Cintia Rodríguez. Por cierto, Paloma Magallanes jugó el fin de semana, tuvo una actuación destacada, jugó con la sub-18, da la edad y tuvo actividad en la derrota que se tuvo desafortunadamente contra las de Tigres. En la delantera las opciones son Rubi Soto, Gaby Valenzuela, Boyi Iturbide, Leslie Ramírez, Anet Vázquez, Isabel Casís y Luisa de Alba. Ese es el plantel del que dispone el día de hoy el Pato Alfaro. Vamos a revisar cuál es el posible once para el día de hoy. Bueno, esto es lo que podría jugar y también he mezclado con lo que a mí me gustaría ver para el día de hoy. En el arco yo creo que jugará Celeste Espino. Recordemos que van alternando. La verdad es que la manera de cerrar de Blanca Félix, yo creo que también ahí no va a haber ningún problema en que juegue una u otra. En la defensa central podría jugar Jackie Rodríguez. Tengo mis dudas si va Karol Bernal o va Kimberly Guzmán. Yo me inclino por Karol. Lateral derecha, Chely Torres. Lateral por izquierda, Damaris Godínez en el medio campo. Susan B. Jarano, Vicky Acevedo y yo creo que ahí podría jugar también Isabel Casís un poco retrasada. Recordemos que es jugadora de ofensiva. Creo que ahí podría jugar. Y adelante Rubí Soto que ya está de regreso. Yo pensaría también que va de inicio. Y Annette Vázquez también por otro de los costados con Bolli y Turbide. Es el cuadro que me parece hoy presentaría el Pato Alfaro. Y también reitero, parece que va por ahí, pero también hay una mezcla con lo que a mí me gustaría ver para el día de hoy en este partido contra Las Cholas. Les recuerdo, este partido es a las 7 de la noche con 5 minutos. Y nosotros vamos a estar totalmente en vivo platicando con ustedes a las 6 de la tarde con 10. 6 de la tarde con 10 nos conectamos en vivo ya para darles el once inicial confirmado. La transmisión será a través de Chivas TV y también a través de Fox Sports. Así que muy, muy atentos Chivas hermanos a nuestra transmisión. Antes de hablar del tema de Santiago Ormeño, como siempre los invitamos y no son parte de la Nación Chiva, los invitamos a que le den clic al botón de suscribirse. Clic también a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya un nuevo video. Espero aquí en la Nación Chiva importante no se les olvide regalarnos un like. Recuerden que todavía tenemos este balón, no se lo han ganado. No ha sido complicado, pero no ha sido complicado por el rebaño sagrado. Porque hemos pedido al primer anotador de Chivas y resulta que no hemos anotado gol esta temporada. Así que yo creo que esto se va a ir para un sorteo en el equipo femenil, pero ustedes lo deciden. Así que conéctense al rato para platicarlo. Bueno, hablemos del tema de Santiago Ormeño. Alejándonos un poquito de esta polémica de la nacionalidad o no, y que nada más brevemente quiero decir, Santiago Ormeño es mexicano, nació en Ciudad de México y no rompe con la tradición, no rompe con los estatutos. Lo digo porque en el video que dedicamos a este tema, y yo dije que a mí no me gustaba, pero esta es opinión muy personal. Mi opinión, por supuesto que es una más, ¿no? Porque yo lo diga, así tiene que ser. A mí no me gusta que represente a la selección de Perú y juegue en las Chivas. Pero es mi opinión, así que respetamos la de ustedes. Han dejado muchos comentarios, muchas gracias por hacerlo. Incluso me parece que algunos no han acabado de ver el video, porque a veces dicen, claro que es mexicano. Por supuesto que aquí no digo que no, lo es. Ahora, olvidándonos de ese tema, vamos a lo deportivo. ¿Es realmente la solución para el Guadalajara Santiago Ormeño? Los números dirían que no, ¿eh? La verdad, los números dirían que Santiago Ormeño... Ahora, él no va a venir a ser la solución del equipo. Es un equipo, es fútbol, no es un deporte individual. Pero, lo que sí creo, es que sus números no marcan algo, algo, una tendencia positiva. Tiene un gol, un gol en el último año con León. Yo sé que tuvo un gran año con Puebla, un torneo me parece de seis goles, otro de nueve. Pero cuando salió para el León, pues esta ha sido su participación. Solamente una anotación. Con la selección de Perú no ha marcado qué había en Guadalajara o qué hay. Porque siguen siendo opción también para el Guadalajara, aunque estén algunos jugadores en Tapatío. En el caso del Chelo Saldívar, bueno, el Chelo Saldívar tiene siete goles en el último año. Voy a tomar de referencia el mismo parámetro que utilizamos con Ormeño, para ser justos. El Chelo, siete goles en el último año. El Tepa González, él tiene tres goles en el último año. Obviamente todos en Liga de Expansión con el Tapatío. Dos justamente los ha realizado este torneo. El Chevy Martínez, cuatro goles en su último año. Aunque realmente, pues bueno, recordar, insisto, que él es de la Liga de Expansión. En primera división todavía no ha marcado con el Guadalajara. Y la otra opción es también Paolo Irizar, que marcó todavía seis goles antes de llegar al Tapatío. Marcó seis con Dorados. Después marcó ya cuatro con el Tapatío. Y en el Guadalajara, aunque ya tuvo minutos, tampoco ha marcado en primera división. Esta es la delantera del Guadalajara. Son las opciones que hay. Entre la llegada de Ormeño, lo que tenemos ahorita en el primer equipo, el nuevo caso del Chelo Saldívar, de Paolo, que está registrado en primera división también. Y los dos elementos del Tapatío es lo que hay para la ofensiva de Chiva. ¿Qué piensan ustedes de ellos, Chiva Hermanos? Bueno, nos vemos al rato en el video en vivo de La Femenil. Por ahora es todo. Gracias por vernos. Y volvemos más tarde en el en vivo de La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo.